Tiene novia que la pase, tiene prenda que la pase, tiene cuarto que lo pase, toco lo pase, que lo pase, que la 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 pase, tiene novia que la pase, tiene prenda que la pase, tiene cuarto que lo pase, toco lo pase, que lo pase, que la 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 pase, que todo 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 pase, ... ... ... ... Y es que tiene que pasalo Y ese bater tuyo Pa' pasalo Tiene que entregame Esto si te frenamo Tú me la vaste Ni quien te dio Pa' tu pisalo Cuando le tiro a tu chiqueton Thé tiene que pasalo Y es que Tiene que pasalo Pa' pasalo Pa' pasalo Pa' pasalo Pa' t tiene que pasalo Pa' pasalo Tiene que pasalo Pa' pasalo Pa' p... pa ba- Tiene novia que la pase, tiene prenda que la pase, tiene cuarto que lo pase, todo que lo pase, que la 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 pase, que lo pase, que todo pase, que lo 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 pase, que Se la pasa, se la pasa, se la pasa Toco no se la pasa, se la pasa Que no se la pasa, se la pasa, se la pasa Ah, ah, espérate, espérate, cuidado si entra cuidado si entra Pase, venga pase, pase Eh, nadie entra nadie sale D-flow Waka, la maldad pantera tráncame ahí Eh, bloques acá por pilas, eh, si te maquiao, si te maquiao, weh Mapa negro musy Eh, Sarita Y sos bobo mar, dileú, un cuto y virale, brrr